Vamos a empezar las entrevistas aquí en su noticiero 24 horas, dándole la bienvenida a la ministra de Educación, María Brown, que ya nos acompaña a Villasú. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y después de una semana de disputas, diferencias, con la alcaldía de Guayaquil, finalmente se resolvió que ya a partir de ayer los niños regresaran a las aulas. Acá en la ciudad se habla de más de 100.000 niños que han regresado a sus clases presenciales de manera voluntaria, pero ahí es importante precisar, esos son los que lo pudieron hacer, pero ¿cuál es la cifra de aquellos que no han podido todavía regresar a las clases, pese a querer quizás hacerlo? Buenos días. Hola Liz, muy buenos días. Quiero empezar primero poniéndome mi solidaridad con las familias de las personas que han perdido a alguien en este terrible aluvión de la ciudad de Quito. Y bueno, comenzar diciendo que estamos muy contentos de que podamos volver a las clases presenciales y retomar nuestro plan de retorno progresivo, y voluntario que se ha dado hasta el momento. Así, como ustedes saben, hemos avanzado en la aprobación de los planes de continuidad educativa. Hoy en día ya tenemos el 77% de las instituciones que cuentan con autorización de uso de los predios, son 12.455. Y en la zona 8, que es parte de Guayaquil, Durán y San Borondón, tenemos un total de 1.585 instituciones, de las cuales 785 ya tienen un PICE aprobado. Son 496 instituciones fiscales que ya tienen el PICE aprobado y por lo tanto pueden utilizar sus instalaciones de las 528 que tenemos en total en Guayaquil. Ministra, la alcaldesa de Guayaquil publicó unas fotos la semana pasada cuando tuvieron este impase de las aulas, de los colegios con aulas en muy malas condiciones. Entiendo que hubo un recorrido, que hubo una identificación y que hay un ofrecimiento de actuar inmediatamente. Es verdad también que las condiciones en algunos establecimientos del país son complicadas y por eso el temor de que asistan a clases presenciales los chicos. Las instituciones en donde no se dan las condiciones mínimas para que los estudiantes puedan tener presencialidad, Milton, nosotros hemos sido muy transparentes desde el inicio de esta gestión en que hay un número de ellas a nivel nacional que se encuentran en un grave estado de deterioro y por lo tanto no pueden ser utilizadas por los estudiantes y allí se implementan planes de contingencia. En ningún momento se va a obligar que en esas condiciones estudiantes asistan de manera presencial y el Estado ha destinado en el presupuesto 2022 para educación más de 150 millones de dólares que se invertirán en infraestructura y en mantenimiento. Esto nos permitirá de manera progresiva sacar de esa lista de deterioro severo a las instituciones y que vayan mejorando sus condiciones. Adicionalmente, contamos con un plan de actuación conjunta con gobiernos autónomos descentralizados como la Alcaldía de Quito, tenemos la Prefectura, por ejemplo, de Santa Elena, en Porto Viejo, y también la Alcaldía de Guayaquil. El año pasado suscribimos un convenio para intervenir 20 instituciones educativas. Este convenio se cristalizó con la contratación y ya asignación del contrato a los proveedores en el mes de diciembre y han iniciado obras en la ciudad la semana pasada. Por lo tanto, son 20 instituciones que se acordaron el año pasado y este año, el día de ayer, la alcaldesa nos confirmó que se suscribiría a un convenio en el cual estamos trabajando también desde el año pasado para intervenir 10 instituciones educativas adicionales sumando a todas las que ya el Ministerio de Educación interviene en la ciudad de Guayaquil. Para el 2022... Que allí realizaron un recorrido por esas instituciones que están dentro de ese convenio, pero son planteles que estarán listos para el siguiente año lectivo. Acá en la costa estamos a días de terminar ya este actual año lectivo y hay niños que no solamente sus escuelas no cuentan con la infraestructura para que ellos puedan volver. Hay niños que no han tenido la tecnología, no tienen una tablet, no tienen un medio para conectarse, no tienen internet. ¿Qué pasa con esos niños, que no son lamentablemente una minoría? Esos niños que están en zonas rurales, a donde no han tenido acceso a un buen enlace de educación. Así es, por eso la importancia de retornar a la presencialidad en la medida de lo posible y cuando las instituciones no prestan las capacidades para poder recibir a los estudiantes en aforos completos, complementar con procesos de tutoría, o de acompañamiento pedagógico que nos ayuden a mejorar esa calidad de la educación. Porque cuando hablamos de educación a distancia no hablamos de educación virtual necesariamente. Pero eso se está dando porque yo le decía, no solamente pasa porque la escuela no tiene las condiciones que les garanticen el poder establecer las medidas de seguridad, a veces ni siquiera las condiciones sanitarias no tienen agua, como ya se ha visto en imágenes, sino el hecho de que tampoco tienen un servicio de internet, no tienen una computadora. Pero yo le decía, entonces, ¿qué acompañamiento se les está dando a ellos para nivelarlos y que no tengan este atraso marcado obviamente por todas las condiciones de la pandemia? Lo primero es volver a la presencialidad, sin lugar a dudas. Lo segundo ha sido más de 60 mil implementos de tecnología y conectividad entregados en distintos lugares del país. También el trabajo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para la entrega de nuevos puntos de conexión de internet en lugares en donde no existían, acompañamiento presencial de docentes que se desplazan a centros comunitarios o inclusive a los lugares de residencia de los estudiantes para poder acompañarlos. Y en este retorno a la presencialidad se priorizó la ruralidad. Empezamos desde el inicio, el 7 de junio del año pasado, empezamos con las instituciones educativas rurales y este año así hemos continuado y en el régimen costa tenemos hasta el 11 de marzo. ¿Cuántas instituciones educativas ¿cuántos colegios están habilitados? Tenemos de las 12 mil 455 que les comentaba tienen autorización de uso de sus instalaciones, 8 mil 7 son rurales y 4 mil 448 son urbanas. Es decir, bastante bastante más son rurales que urbanas. Esto también se debe a que la distribución de las instituciones educativas en el país tiende a ser más rural pese a lo que muchas personas piensan. Hay un gran número de instituciones pequeñas, unidocentes, bidocentes, pluridocentes que están ubicadas en la ruralidad y atienden a comunidades muy pequeñas. Por eso en el plan de retorno y en la semaforización que fue aprobada en el COE existe una categoría en donde se diferencia a las instituciones rurales que también tienen mejores condiciones para presencialidad porque son poblaciones más pequeñas, más contenidas en donde guardar las medidas de bioseguridad es más sencillo. Y por supuesto esto debe ser complementado con una intervención en el mantenimiento del cual ya hablamos, capacitación y formación docente y demás acciones que realiza el ministerio para mejorar la capacidad del sistema educativo de responder a esta post pandemia, digamos así, en donde deberemos recuperar mucho tiempo perdido y aprendizajes que necesitamos que los estudiantes puedan adquirir y que no queden rezagados. Y se ha insistido y es reiterado el mensaje de la necesidad de regresar a las aulas pero definitivamente ya recorríamos con un equipo de la zona 5 específicamente Daule por ejemplo donde por más de que los niños quieren no pueden regresar sus escuelas durante todo este tiempo han solicitado la ayuda y dicen no las han recibido ya prácticamente se termina el año escolar y siguen sin tener las bancas siguen sin tener habilitado un baño y siguen sin tener un espacio para marcar el distanciamiento y son niños que se han quedado con las ganas pero definitivamente pues se impone la seguridad de ellos y no pueden regresar a clases pese a que ha habido las pausas ha habido las cuarentenas no se ha actuado debidamente dicen para poder lograr que esa escuela tenga las condiciones para recibirlos ¿cuántas hay así como esas? tenemos en la zona cinco varias provincias Bolívar Galápagos Guayas Los Ríos y Santa Elena lamentablemente en Los Ríos y Santa Elena en estas últimas semanas y las personas que viven allí lo pueden constatar yo de hecho me encuentro en la provincia de Santa Elena en este momento tenemos varias instituciones afectadas por la época lluviosa son 94 instituciones que tienen afectaciones que tienen que ver con el aumento el aumento de la lluvia y el caudal que sucede y afecta no solamente a las instituciones educativas sino a la comunidad en su conjunto cuando hay un desborde de un río cuando hay una caída exagerada de lluvia debemos intervenir no solamente las instituciones sino buscar que toda la comunidad pues pueda recuperarse de esta época lluviosa y está afectado a las instituciones educativas se está trabajando en estas provincias en la entrega de equipamiento de mobiliario también de infraestructura es una de las provincias y son provincias y zonas en donde inclusive ya se ha reabierto varias escuelas rurales ustedes conocen el año pasado reabrimos 101 escuelas rurales que estuvieron cerradas en el pasado que estuvieron cerradas antes y este año reabriremos 250 más sin embargo es evidente que para una comunidad la urgencia de que todos estos trabajos se realicen de manera inmediata está presente y nosotros estamos haciendo todo lo posible por llegar lo más rápido que se pueda en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados hemos tenido conversaciones con los alcaldes de las principales ciudades y cantones de estas provincias también para que junto a ellos podamos trabajar en las instituciones educativas en agua en saneamiento en vías de acceso a las instituciones educativas en dotación de internet es un trabajo conjunto que poner a una institución educativa requiere que no solamente depende del ministerio de educación sino también de los gobiernos locales para que se presten las condiciones para que puedan los estudiantes asistir de manera presencial Ministra ¿cuál es la situación sanitaria de los colegios que están de forma presencial? ¿cuántos alumnos se han contagiado? ¿cuántos maestros? ¿cuáles son las cifras? Perfecto Bueno Milton como ustedes saben nosotros estábamos haciendo una contabilizando cuántos estudiantes se contagiaban dentro del sistema educativo con la asistencia a clases presenciales al haber una interrupción de más de un mes por vacaciones que se juntó a vacaciones y el pico de contagios de la variante Omicron no tuvimos reportes de contagios dentro de las instituciones educativas como es de esperarse pero sí tenemos contabilizado cuántos docentes al momento reportan estar con COVID a nivel nacional son 887 docentes que todavía están con casos activos de COVID en distintas provincias del país como ustedes lo ha dicho la ministra Garzón estas curvas están en descenso en educación hemos visto un comportamiento similar un descenso muy importante en las curvas de contagio de semana a semana es así que por ejemplo durante la semana que acaba de transcurrir pasamos en los primeros días de 236 casos reportados al día 28 tenemos 4 casos reportados es decir vemos un un decrecimiento muy muy importante que esto es en respuesta sí a las medidas de bioseguridad que toman la población en su conjunto pero también hay un decrecimiento de la curva de contagios en todas las provincias del país y una estabilización de esta ola o este pico de variante Omicron que también afecta a docentes por supuesto ministra muchas gracias por habernos acompañado hoy un gran nombre de la curva de contagio y un gran nombre de contagio que también se convirtió en el primeros días de contagio Gracias por ver el video.